Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Acoustic Sound y estamos en Desde la Música. ¿Qué tal? Mi nombre es Orlando Said, soy guitarra y voz principal. ¿Qué tal? Soy Jesús Díaz, soy baterista y percusionista y nuestro proyecto se llama Acoustic Sound. El proyecto nace en el año 2016 a raíz de una fiesta. Nos juntamos mi hermano y yo ya que anteriormente trabajábamos con grupos o cantautores tabasqueños y siempre formábamos parte de la banda, ¿no? Entonces, desde ahí decidimos ir empezando a contactarnos y empezar a formar ideas para poder crear algún grupo y nació Acoustic Sound a raíz de eso. Entonces, pues igual creo que la mancuerna que nos mantiene juntos es de que, a pesar de que somos hermanos, nos mantenemos muy unidos al hacer el trabajo que realizamos y los ensayos, la disciplina es constante y bueno, creo que eso nos ha forzado bastante a hacer un buen proyecto. Acoustic Sound principalmente nace entre el proyecto entre mi hermano y yo, pero recientemente acabamos de incluir a dos grandes amigos músicos también. Una de ellas es Enif Reyes, con la que ya hemos podido participar en algunas participaciones en su disco que grabó, algunas presentaciones también aparte con ella. Y también Emiliano de los Santos, que es el bajista del grupo conocido también aquí en Distrito 4, también es el que ha estado contribuyendo recientemente en la agrupación. Claro que esto nos ayuda muchísimo, no solamente hacerlo como una agrupación pequeña de dos personas, sino ya empezar a consolidarse una agrupación un poquito más choncha, más gruesa, con otro sentido sin quitarle la esencia de lo que es Acoustic Sound. Acoustic Sound para nosotros es un proyecto muy versátil, lo queremos manejar muy versátil, nos gusta hacer de todo un poco, son covers lo que tocamos, pero muy a nuestro estilo. Hemos tratado de implementar desde baladas, música de antaño, hasta lo que es funk, rock, pop, incluso hasta reggaetón, muchos estilos urbanos, salsa, cumbia de repente. Acoustic Sound no está enfrascado en realidad en un solo género. Yo creo que esto ha sido gracias a que ya hemos tenido participaciones a lo largo quizás de estos tres años que hemos estado ya indagando como grupo. Nosotros tenemos 18 años en la música aproximadamente y bueno, a raíz de que lo que comentábamos, los proyectos que nos han estado hablando, como que también nos dieron esa fortaleza de poder estar en los proyectos, organizar a nosotros este proyecto y pues bueno, el hecho de a lo mejor de repente hacer en un proyecto folclor, en otro hacer baladas, en otro hacer trova de repente, música católica, música sacra de vez en cuando, que ellos nos han como que ido formando un poco, fue ahí donde dijimos, híjole, todos los grupos nos hablan para hacer algo y dijimos, tenemos que hacer algo nosotros, no nos podemos quedar atrás con esto y pues bueno, el resultado de Acoustic Sound ha sido esto, que yo creo que ya a lo largo de casi tres años que tenemos como agrupación sólida, ya hemos podido pisar algunos escenarios a lo mejor importantes de talla aquí del sureste, de talla local, como el Festival del Chocolate, el Festival del Queso, el Festival de la Ciudad, Festival Ceiba, el Festival Ceiba del año pasado y pues hemos también estado indagando en ciertos club nocturnos, también dentro de la ciudad de Villahermosa, lo que es City Poop, por ahí se me olvidan algunos, Club Stop, Café Colibri, Café Colibri, han sido algunas temporadas también Beer Box por ahí, que hemos ahora sí que indagando, entonces creo que ha tenido muy buena aceptación dentro del público, todo esto que hemos tratado de hacer, tratar de traer música generacional, no solamente es frascada a lo mejor de los 70s, 80s, sino también de los 90s, de los 2000s y ya ahorita tratando también de meter música 2020, 2010, tratando de no quedarnos atrás. Acoustic Sound es esta variedad de géneros que al final nosotros como hermanos, como agrupación, le tratamos de dar como que ese toque especial, que yo creo que ha sido algo difícil de explicar, pero que ha caracterizado mucho a la agrupación a lo largo de estos casi tres años que hemos tenido. Actualmente estamos trabajando en nuestra producción discográfica, en el estudio GC Producciones, a cargo del maestro Daniel García Cacho, quien nos ha orientado bastante bien para producir nuestro disco, y bueno, entre ellos están bajistas invitados como Emiliano, como Samuel Piña, como Marcos Ramos, como César Pérez, y también una colaboración especial de nuestro amigo Emanuel Rodríguez, quien trabaja actualmente con Rayleigh. Y bueno, es para nosotros muy grato tener a tantas personas colaborando en nuestro disco, y esto es porque Acoustic Sound se ha acompañado siempre de grandes amigos, y estos bajistas que mencionamos son parte de nuestra esencia, que desde un principio creyeron en el proyecto, y por cuestiones de trabajo, laboran en otros lugares, en otros grupos, pero siempre han dejado una huella en Acoustic Sound, que creo que ha sido muy importante para nosotros, tomarlos en cuenta para nuestra primera producción. La producción discográfica contiene aproximadamente 10 temas, de los cuales es de géneros variados para todo tipo de público, entre esos covers también hay temas de nuestra autoría, que son un poco más de tropipop, vallenato, quizá un poco de folclor también, pero la variedad de Acoustic Sound siempre va a estar sellada en esa parte, que es la esencia principal del grupo, ¿no? Entonces, es una buena iniciativa para nosotros poder tener este material lo más pronto posible también, y bueno, lo haremos saber cuando la producción esté activa, en redes sociales, en Acoustic Sound oficial, en Facebook e Instagram, también en YouTube, y posteriormente podrán ver también lo que hemos estado haciendo durante estos tres años de trabajo de Acoustic Sound. Los invitamos también a que nos regalen un like en redes sociales, estamos como Acoustic Sound en Facebook, y estamos en Instagram y YouTube como Acoustic Sound oficial. Actualmente estamos colaborando en City Pup Villahermosa, ya hemos estado haciendo dos años temporada ahí, y todavía vamos a estar un tiempo más, estén al tanto ahí en las redes sociales, para que estén al tanto de qué días estamos por allá. Los invitamos para que nos escuchen en vivo, esta propuesta que nosotros traemos para ustedes, y pues bueno, esperemos y nos podamos ver en alguno de esos lugares, consulten nuestras redes sociales para más fechas próximas, y estaremos en contacto. Y bueno, los dejamos con este tema, es un reggae, se llama Changa Langa, espero los disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!